Villanueva Monge, a quien le cedo la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Continuamos con esta jornada y con la mesa redonda que se denomina fallos paradigmáticos pronunciados por tribunales costarricenses que han impactado favorablemente la aplicación de los derechos humanos de las mujeres. Y vamos a comenzar otorgándole 20 minutos a cada una de las participantes. Las presentaré conforme harán uso de la palabra. La señora Ana Virginia Calzada Miranda, que es ex magistrada presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ella es también licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica con estudios de Derecho Ambiental en Alicante, España y diferentes publicaciones. Ha ocupado puestos en la Judicatura en diversas instancias y participado como expositora en un sinnúmero de congresos. Es miembra del Comité Mundial de la Asociación Internacional de Juezas en Derechos de Refugiados, vicepresidenta del Capítulo de las Américas de la Asociación Internacional de Jueces en Derechos de Refugiados y expresidenta del Consejo Directivo de la Escuela Judicial del Poder Judicial. Doña Ana Virginia tiene la palabra por veinte minutos. Buenos días a todas y todos. Quisiera agradecer a las organizadoras y organizadores del evento haberme hecho el honor de invitarme a este evento y darme la oportunidad de compartir con todas ustedes un tema que nos es común a todas como es el tema de género, pero además de eso porque este es un tema de agenda nacional. Además de ello, hoy es el primer evento en el cual vuelvo a la Corte Suprema de Justicia y me alegra mucho que sea en materia de género que vuelvo aquí. Sin la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es imposible que pensemos en un Estado democrático y social de derecho que está dando paso en los últimos años a lo que podríamos llamar una democracia participativa y cómo podemos pensar y hablar de democracia participativa o de Estado de Derecho cuando día a día vemos violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres de este país. Previo a analizar lo que me han solicitado, es importante recalcar el principio de igualdad y cuando menciono este principio me refiero a la igualdad entre igualdad fáctica e igualdad jurídica que en otras palabras no es más que el principio de justicia social y como tal el fundamento y propósito de numerosas normas y principios consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales el Estado costarricense no sólo está obligado a proteger sino que es su deber en razón del principio de progresividad de los derechos fundamentales de tomar las medidas para que estos derechos tengan un grado de efectividad cada día mayor. El Tribunal Constitucional costarricense ha sido proactivo en la protección de los derechos y ha abierto el espacio para que de ahí en adelante otros poderes o instituciones estatales tomen medidas para la protección de los derechos de las mujeres. Ese fue el caso, por ejemplo, en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones, en el que se encontraba en ese momento doña Anabel León, dictara la sentencia en la que se obliga a los partidos políticos a cumplir con la paridad. Ya ella explicará a fondo esa sentencia. Es un esfuerzo por evidenciar la condición de la mujer, la que en primera instancia reconoció aquella realidad histórica de que la mujer ha sido objeto de discriminación, no solo directa, sino también vedada, en diferentes ámbitos de la sociedad, en el campo laboral, en el campo económico, en el campo político, cultural y legal, y que ha sido relegada en la determinación y adopción y ejecución de aquellas medidas de orden general tendentes al desarrollo humano que integran. ha indicado la Sala en sus resoluciones en términos generales que discriminar es diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos, en este caso del género femenino. Y es aquí donde el artículo 33 de la Constitución Política cobra pleno sentido, ya que ello toca los valores más profundos de la democracia y no podemos hablar de su existencia cuando mujeres y hombres no pueden competir en igualdad de condiciones y responsabilidades. Evidenció esa sentencia que se trata de un mal estructural presente en nuestras sociedades, que si bien tecnológicamente han alcanzado un buen desarrollo, aún no han logrado superar los prejuicios sociales y culturales que pesan sobre la mujer. En el tema de representación política, por ejemplo, encontramos que se ha promovido el deber de los partidos políticos de incluir en sus estatutos mecanismos eficaces que promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos y leccionarios internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas electorales. Recuerdo el caso en el cual se conocieron los estatutos del Partido Liberación Nacional, que habían puesto una regla en el cual las mujeres únicamente participaban en el todo, mientras los hombres participaban en forma cantonal. De acuerdo a la respuesta que dio el Partido Liberación Nacional, supuestamente era para beneficiar a las mujeres. Sin embargo, si uno se pone a analizar la norma, la mujer le tocaba recorrer toda la provincia, mientras los hombres únicamente tenían que dirigirse al cantón. Y la sala consideró que eso era violatorio de los derechos de las mujeres, accesar a los cargos públicos. También ha dispuesto que se debe contar con mecanismos eficaces que aseguren el nombramiento de un porcentaje significativo de mujeres en las instancias políticas de decisión, como viceministerios, oficialías, ministerios, direcciones generales de órganos estatales, juntas directivas, presidencias ejecutivas, etc. Reconoció nuestra jurisdicción constitucional que existe una realidad innegable, cual es el que a la mujer no se le da igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos. Discriminación que sólo sería superada dándole una protección y participación de forma imperativa a la mujer en los puestos de decisión política, en el tanto en que los órganos administrativos, colegiados, también se nombre un número representativo de mujeres. Y ustedes pueden estarse preguntando cómo. No, pues la respuesta es relativamente sencilla, dictando medidas afirmativas. En esa sentencia, la Sala manifestó expresamente que muchas veces se exige a la mujer demostrar su idoneidad para ocupar determinados cargos. Pero si se trata del nombramiento de un hombre, su idoneidad se da por sentada. Y no se le cuestiona lo que representa un trato discriminatorio y diferenciado. Y lamentablemente, muchas mujeres caemos en la trampa de sentir que tenemos que demostrar nuestra idoneidad. Yo puedo decirles que yo fui una de esas mujeres que al inicio de la carrera sentía que tenía que demostrar que era idónea. En diversos casos, ha señalado la Sala que para contrarrestar la discriminación que sufre la mujer, el ordenamiento jurídico le otorga una protección especial y obliga a la Administración a nombrar un número razonable de mujeres en los puestos públicos, pues de otra manera, no obstante, la capacidad y formación profesional de la mujer, su acceso a dichos cargos sería mucho más difícil. De igual manera, ha llamado la atención en el hecho de que debe tomarse en cuenta que las sociedades y quienes ejercen posiciones de poder a la hora de tomar sus decisiones lo hacen con base en las diferentes relaciones que se presentan para su adopción. Y al negársela a la mujer en forma vedada o no su participación en puestos de decisión, se olvida que se ha dejado de lado el punto de vista de las mujeres en la conformación de la realidad nacional y reconocer esa diferencia en la apreciación de la realidad se consideró fundamental ya que ello fortalece la democracia. Este avance supone la ruptura, al menos parcial, de los caracteres de universalidad, generalidad, abstracción y duración de la ley, al admitir según sus propias características o condiciones tratamientos distintos a los destinatarios de las normas al constatar que las situaciones reales de los individuos y los grupos no son iguales, permitiendo y considerando que es acorde con la Constitución el tratamiento diferenciado a través de acciones afirmativas. Y esto es muy importante que lo concienticemos porque algunas personas incluso han osado señalar que la mujer no requiere de una protección especial, tratando de invisibilizar nuestra problemática a pesar de que la misma sociedad nos despliegue datos innegables que nos permitan tomar medidas para resolver, aunque sea jurídicamente, esta situación. La historia misma nos ha demostrado que las luchas por la igualdad no son de fácil concreción cuando de su reconocimiento y aplicación se trata. Y para esto y para tener éxito en esta tarea es necesario generar una transformación de los patrones socioculturales que han perpetuado la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos, la familia, la escuela, los lugares de trabajo, los partidos políticos, las iglesias, etc. Entre otros, esfuerzo que debe acometerse si realmente se quiere una efectiva protección de los derechos humanos de las mujeres y en el que los sistemas de justicia están llamados a liderar coadyuvando para que los esfuerzos de promoción de la igualdad y respeto a la dignidad como personas humanas se fortalezcan. En la jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha enfatizado que en estos casos no se trata de un simple trato desigual frente al hombre, sino de un trato discriminatorio que es mucho más grave y profundo. Ligado a la igualdad de oportunidades, tenemos diferentes sentencias de la Sala, también en el ámbito educativo. Tradicionalmente, ustedes recuerdan que nuestro país, motivado por el principio de justicia social consustancial al Estado democrático y social de derecho, creó una instancia de educación técnica denominada el Instituto Nacional de Aprendizaje con la finalidad de generar opciones de promoción social mediante la educación para aquellos sectores de la población que por diversas razones se habían visto impedidos para continuar los estudios formales de educación. Sin embargo, las mujeres no tenían un acceso pleno a ese centro educativo porque se decía que eran oficios tradicionalmente masculinos. La Sala reafirmó la legitimidad de reservar en los programas de esa institución espacios propios para la capacitación de las mujeres, garantizando así su acceso a la educación y a mejores opciones laborales. Recuerdo que este caso era de una muchacha que quería ser reparadora de motores de vehículos. Con relación a la temática de la salud de las mujeres y especialmente los derechos sexuales y reproductivos, la Sala, tomando como fundamento el respeto a la dignidad de las mujeres, en una sentencia declaró inconstitucional el que se exigiera el consentimiento del marido para poder ser esterilizada. El fundamento dado es que el derecho a la reproducción y a la disposición del propio cuerpo en situaciones que no incidan con iguales derechos de terceros o con el orden público son de ejercicio individual y personal por ser intrínsecos a la persona humana, como lo es, por ejemplo, la decisión de esterilizarse. La Sala dijo claramente que será ella quien tome la decisión sobre la conveniencia o no de la intervención quirúrgica de esterilización que le interesa. Asimismo, en el ámbito laboral relacionado con los derechos reproductivos, se ha protegido constitucionalmente su relación de empleo reconociendo que biológicamente la mujer es la única que puede concebir y gestar un nuevo ser, por lo que amerita necesariamente una licencia laboral, circunstancia que en innumerables ocasiones ha promovido su despido al tener conocimiento del patrono de su estado de embarazo o bien a la contratación misma solo por su condición de mujer. Advierte la relación especial que existe entre los derechos reproductivos de la mujer y el derecho de la mujer a no ser despedida por motivo de embarazo y sus correlativos derechos a la licencia de maternidad y a no ser discriminada para una contratación laboral. El avance logrado en este ámbito ha permitido que incluso desde la esfera gubernamental se haya adquirido conciencia de la situación discriminatoria que enfrenta a la mujer. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo emitió una directriz en la cual se manifestó por el surgimiento de prácticas discriminatorias para las mujeres porque tenían que presentar para ser contratadas una certificación sobre su estado de gravidez como requisito para poder optar a un puesto. Incluso se les pedía durante la vigencia de su relación laboral y se ordenó la fiscalización por parte de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. Esta labor ha sido reforzada por la Sala Constitucional al restablecer estas situaciones de vulneración de las mujeres que han sido despedidas en su trabajo por motivo de embarazo. De igual modo, en múltiples sentencias se ha exigido a diversas instancias del Estado brindar a la mujer embarazada sin distingo de nacionalidad ni de recurso económico alguno la atención médica en su periodo prenatal. Por ejemplo, en un caso en el cual fue denegado el servicio público de salud a una mujer embarazada porque no tenía su pasaporte al día, la Sala resolvió que a una mujer embarazada que necesita atención médica no se le puede poner obstáculo alguno para que los centros médicos públicos la puedan atender. Por otra parte, respecto de la protección física, emocional y psicológica de las mujeres, la Sala ha indicado que el uso de regulaciones específicas para abolir la discriminación contra la mujer son una forma legítima de reacción del Estado ya que a través de ellas se intenta abolir una situación de discriminación y se pretende a su vez sancionar conductas mediante leyes especiales como fue, por ejemplo, la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Toda vez que tal como he indicado ese sector de la población ha sido especialmente victimizado por la violencia. No obstante lo anterior, estimo que si bien hemos dado pasos importantes en la reivindicación de los derechos de la mujer, no ocurre así en otros campos. Por ejemplo, en el caso de la fecundación in vitro que hoy a diferencia perdón, que hoy la técnica no se ha hecho realidad a pesar de tener una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos violentando los derechos al no tomar en consideración el Estado costarricense los derechos reproductivos de la mujer y el derecho de las personas a formar una familia. Y otro caso de gran relevancia que cité anteriormente ha sido la lucha que significó aprobar la ley de penalización de la violencia contra la mujer. este ha sido el proyecto de ley sobre el que en más ocasiones se conocieron consultas legislativas ante el Tribunal Constitucional de previo a su aprobación por el Parlamento. se conoció en seis oportunidades además de varias acciones después de su aprobación mediante las cuales se anularon varias disposiciones precisamente porque aún se mantiene una concepción limitada de lo que realmente es violencia contra las mujeres y de sus diferentes variables muchas de las cuales se mantienen veladas e invisibilizadas por el mismo texto legal lo que se evidencia de la interpretación surgida de una segunda de una sesgada apreciación que de la realidad se ha heredado de la tradición socio-jurídica cultural respecto a la posición y al rol de la mujer. En una de las oportunidades en el que el proyecto de ley fue valorado la discusión versó sobre lo que debía entenderse como relación de poder o de confianza para contextualizar la condición de la mujer frente al agresor tipo penal que la mayoría de la sala consideró inconstitucional. Este tema es muy importante pues es justamente el recurso a esas determinadas circunstancias lo que distingue las conductas delictivas que se tipifican en esta ley de otras similares que están contempladas en el código penal en tipos penales como el homicidio la violación las lesiones daños hurto fraude de simulación privación de libertad entre otros. La diferencia radica en que con esta ley se pretendía abordar la especificidad de la violencia contra las mujeres por razón de género caracterizada según estadísticas mundiales de la que no escapamos los costarricenses porque se da en un contexto de relación de poder entre géneros que ha colocado a la mujer históricamente en una situación desventajosa en relación con el hombre que a su vez la hace objeto de formas particulares de violencia que no se producen o no son frecuentes en la población masculina independientemente de su condición social o económica ya que su estatus como parte del género masculino les coloca por sí por encima de ella. El delito de violencia emocional también en el voto de mayoría fue calificado como inconstitucional bajo el argumento de que rosa con el principio de tipicidad penal y seguridad jurídica por cuanto los términos decían insulte desvalorice ridiculice o avergüence son dice que de contenido muy variado que merece precisarse para cumplir con la función de la garantía de tipicidad. El objeto precisamente de esta ley fue intentar la definición propia de los bienes jurídicos a tutelar con sus propios principios y fuentes para la aplicación e interpretación recursos que no proporcionaba la tradicional doctrina penal ni la legislación vigente por estar permeada precisamente del trato desigual que cultural y socialmente se ha dado a la mujer. Afortunadamente la protección contra la violencia patrimonial fue un aspecto que sí permaneció tipificado aunque las cifras de asuntos denunciados son realmente bajas porque generalmente son cometidos en el contexto de situaciones de violencia generalizada en donde dada la magnitud de otros tipos de violencia tales como violencia física se tiende a minimizar a restar la importancia a estos otros tipos de violencia. La ley pretendía enviar un mensaje claro a la sociedad costarricense en el sentido de que no se acepta la violencia contra las mujeres como un problema privado ni de inferior categoría que otras manifestaciones de la asimetría social y aunque no se haya logrado en todos los ámbitos de afectación de la mujer por la nulidad de las disposiciones citadas al menos se han logrado grandes avances en otros aspectos como lo fue anterior lo dije anteriormente penalizar la violación contra la mujer en aspectos patrimoniales para finalizar quiero señalar que la sala constitucional ha aportado en forma certera en la protección de los derechos de las mujeres pero llevar adelante el proceso sin exigir a las autoridades públicas este reconocimiento es desoír la voz de tantas luchadoras que desde sus diferentes ámbitos han propiciado el estadio en el que ahora nos encontramos y en el cual el sistema de justicia y particularmente el tribunal constitucional debe incidir mediante el reconocimiento aplicación e impulso que le corresponde como última frontera en la protección de los derechos humanos pero anoche cuando yo estaba terminando esto me preguntaba si sería suficiente que se dictaran sentencias sin representación en esa instancia mi respuesta fue que no las sentencias denominadas paradigmáticas son importantes pero más lo es el principio que les mencioné anteriormente que es el de la realidad fáctica no podemos esperar un cambio social y estructural de las mujeres de compartir la responsabilidad que lleva el estar en un cargo público y poder llevar como lo hemos visto y veremos en todas las exposiciones en que estos cambios precisamente han sido posibles porque había mujeres en ellos y más claramente yo creo que no les puedo decir que no debemos permitir que no exista una representación de las mujeres en la sala constitucional de este país perdónenme en que meta este tema de la representación de las mujeres en la sala constitucional pero no podía venir aquí sin decirles que como mujeres debemos exigir que haya representación de las mujeres en un tribunal constitucional para finalizar también como tentación anoche quiero citarles a Rosanne Barr que decía que lo que les falta aprender a las mujeres es que nadie les da el poder hay que tomarlo muchas gracias la virginia muchísimas gracias continuamos con la participación por 20 minutos también de la señora Anabel León Fioli que es magistrada presidenta de la sala primera de la corte suprema de justicia ex magistrada del tribunal supremo de elecciones y ex viceministra del ministerio de trabajo y seguridad social ella se ha desempeñado también en la jurisdicción contencioso administrativa en diversas instancias doña Anabel tiene la palabra bueno muy buenos días señora presidenta compañeras y amigas de la mesa señora diputada señora viceministra compañeras y amigas en cabeza de doña Cristina por la organización de este evento me corresponde compartir con ustedes la experiencia de lo que fue la resolución de las cuotas de participación femenina a nivel de la política nacional quisiera contarles que yo estuve en el tribunal supremo de elecciones escasos dos años y cuatro meses y justamente en ese periodo me tocó la fortuna de ser parte de un tribunal que emite una resolución que como vamos a ver realmente vino a impactar el comportamiento político y social y cultural de nuestro país pero yo no podría entrar directo a la resolución si no hago una brevísima contextualización para que entendamos el porqué la resolución vino a ser importante recordemos y esto aunque nos parezca parte de la historia todavía en nuestros tiempos un poco se sigue dando solo que en menor medida y de no haber sido así ustedes y yo no estaríamos hoy aquí recordemos que la mujer ha tenido un rol sumiso recatada siempre en grado de inferioridad en relación a los hombres ha sido la compañera la ama de casa la madre la cuidadora pierde su identidad se le consideraba sin capacidad y sin inteligencia para comprender los diferentes mecanismos sociales era un régimen casi conventual sujeta siempre a decisiones masculinas el padre el hermano el marido además de que no eran ciudadanas la revolución francesa la consagración de los derechos humanos no elevó a la mujer a la condición de ciudadana a pesar de que era un sistema fundamental de democracia recordemos como Juana de Arco es quemada en la hoguera y sin embargo pasa a ser símbolo de la constitución entonces son un poco las contradicciones de la historia de que a veces con una imagen creemos que tapamos la realidad el código civil napoleónico origen de las legislaciones incluyendo la nuestra dice que la mujer tiene un estatus parecido al de los menores a los dementes no tiene derecho al sufragio ni a la participación política y la mujer casada tiene que estar bajo la tutela del hombre en realidad los movimientos de la reivindicación de los derechos de las mujeres en el ámbito del derecho al voto se da por primera vez con muchos años de ventaja en Nueva Zelandia en 1893 y vean hacia abajo como los siguientes que son los primeros en el tiempo corresponden a los primeros años del siglo anterior en Costa Rica la lucha empieza a visibilizarse en el año 1923 con estudiantes del colegio superior de señoritas recordemos que era el único colegio que en esa época permitía el estudio y la educación formal de las mujeres y presenta al congreso constitucional una solicitud para que se pronuncie a favor del voto femenino un grupo de mujeres dedicadas en su mayoría al magisterio funda la liga feminista costarricense representante de la liga internacional de mujeres ibéricas e hispanas no americanas y plantea también organizarse y luchar por sus propios objetivos y superación entre ellas el derecho al voto fueron muchas las iniciativas que estos dos movimientos fundamentalmente la liga femenina presentaron para lograr el derecho al voto se llegó a tal extremo donde consideraron que a lo mejor solo era posible si el voto para la mujer era en sí mismo discriminatorio entonces no toda mujer iba a tener derecho al voto y la iniciativa presentada por las propias mujeres dijo el derecho al sufragio es esencialmente político y podrán ejercitarlo los varones ¿cuáles varones? todos ahí no había problema y las mujeres comprendidas dentro de las siguientes categorías entonces vean que está exigiendo un nivel de educación no voy a detallarlos pero si dan una ojeada entonces la mujer sin educación no tenía derecho al voto esta es parte de la lista que venía también a restringir a las mujeres después de muchos esfuerzos finalmente en 1949 la asamblea nacional constituyente aprobó el derecho a ejercer el voto y a participar efectivamente en la vida política del país y específicamente vean el detalle que hoy nos parecería extraño pero que en la época y en ese contexto era necesario porque dice que corresponde a los costarricenses de uno y otro sexo que hayan cumplido 20 años de edad es importante rescate algunas frases que nos permiten un poco entender cuál era la cultura y cuál era la visión política de la época en este editorial del diario de la época dice que feo y que molesto es ver a las mujeres inmiscuidas en campañas electorales no es inmoral que una señora desatienda a su esposo a sus hijos a sus padres hermanos para irse a sentar en los banquillos de un club político a aprender la intriga y otras cosas que debe ignorar y que desastroso para los hogares y por eso el editorial insta a los partidos políticos a que no apoyen el movimiento de reconocimiento de los derechos de las mujeres estas son expresiones que por razones de tiempo no está identificado quien las dice pero dice la prensa dicen los constituyentes la intervención de la mujer en la lucha eleccionaria no dejará de ser un atentado contra los intereses sagrados del hogar de la sociedad civil y del estado la mujer tiene bastante para ser feliz dentro del círculo de sus deberes domésticos limitado por estos cuatro puntos el amor la moral la caridad y la fe bueno que bien que nos ríamos pero es que en aquella época ese era el rol que tenía la mujer entonces sacarla de ese contexto era desestabilizar el núcleo de familia y todavía hoy no nos asustemos todavía hoy seguimos teniendo una doble carga porque la carga de la familia sigue estando las mujeres aunque seamos trabajadoras entonces la mujer se decía también la mujer ha demostrado en los últimos años gran civismo habiéndose ganado el derecho al sufragio lo decía doña Ana Virginia lo nuestro no fue un regalo lo nuestro ha sido una lucha constante y lo sigue siendo por la sencilla razón de que actualmente las mujeres trabajan pagan impuestos y tienen derecho entonces a saber quiénes van a administrar los dineros de sus contribuciones o sea que si no trabaja que si no paga no tendría derecho a votar la mujer costarricense había demostrado un sentido de responsabilidad que la hace acreedora de ese derecho que ahora se le va a otorgar entonces seguimos en la línea de que hay que ganárselo ¿verdad? y no hay nada más sucio que la política y debemos hacer todo lo posible por mantenerlas al margen de la misma o sea tenemos que agradecer eso si se acuerda el voto femenino ocurrirá que las madres van a abandonar a sus hijos con los perjuicios familiares consiguientes bueno entonces esa era la Costa Rica de 1949 esa era la Costa Rica con la que las mujeres se enfrentaban para pedir su derecho al sufragio que hoy lo vemos como un derecho humano fundamental y la constitución del 49 no solo nos dio a las mujeres el derecho al sufragio sino que además dijo plenitud de derechos y nos convirtió en ciudadanas y eso significaba elección en cargos públicos agrupación en partidos políticos derecho a reunión derecho a manifestación y libertad de opinión que sucedió casi casi de inmediato el plebiscito que este país celebra todos los años donde los habitantes de la Tigra y la fortuna van a un plebiscito para determinar si van a pertenecer a San Ramón o a San Carlos en 1953 o sea cuatro años después del reconocimiento quedaron electas tres diputadas y en 1957 por primera vez una mujer integra el directorio político pasaron 41 años y llegamos a 1990 y aparece una ley específica sobre los derechos de las mujeres que conocemos como la ley de igualdad real como la ley de promoción de la igualdad social de la mujer y esta ley impuso pero no le puso ninguna sanción o sea era un avance desde luego que lo fue pero no tenía forma de hacerlo efectivo frente al incumplimiento y esta ley lo que dijo los partidos políticos están obligados a promover y asegurar la participación efectiva de la mujer en procesos seleccionarios internos órganos directores de partido y papeletas electorales y tienen que incluir mecanismos eficaces que aseguren el porcentaje significativo de mujeres en viceministerios y por qué no ministerios quizás porque para la época era demasiado pedir entonces estamos en un segundo piso todavía oficialías direcciones generales presidencias ejecutivas gerencias y además dispuso que los partidos políticos tenían que destinar un 30% de la deuda política para promover la formación y participación política de la mujer pero como vamos a ver luego con un cuadro estadístico eso no fue suficiente eso no logró la incorporación real de las mujeres en la política vino 1996 47 años después de reconocido el derecho al voto a nivel constitucional y el código electoral dijo es obligación de los partidos incluir en sus estatutos mecanismos necesarios para asegurar la participación de las mujeres en un porcentaje del 40% en la estructura partidaria o sea todos los órganos internos de los partidos en las papeletas para puestos de elección popular y en las delegaciones de las asambleas distritales cantonales y provinciales y se hizo casi de seguido vean que un año después una interpreta se le pide al tribunal interprete que significa 40% de participación donde la cumplo y el tribunal en una resolución en un acuerdo sin mayor fundamentación dijo la cuota se tiene por cumplida con la incorporación de la mujer en cualquier lugar de la papeleta y entonces pasaron dos años 1999 Instituto Nacional de las Mujeres Doña Gloria Valerín en la cabeza del instituto y pide una revisión de ese pronunciamiento de 1997 y es entonces cuando surge la resolución 1863 e 1999 ¿Qué hicimos en esa resolución? Don Oscar Fonseca Don Luis Antonio Sobrado y yo integrábamos el tribunal ninguno de los tres teníamos mayor conocimiento de lo que era una cuota una acción afirmativa una resolución que permitiera quebrar la igualdad formal para dar paso a una igualdad real y les puedo decir que nos dedicamos a estudiar recibimos entre nosotros mismos autodidactas casi que un curso intensivo de derechos de las mujeres y empezamos a encontrar normativa internacional que está citada en la resolución declaración americana de los derechos y deberes del hombre declaración universal de los derechos humanos convención interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer convención sobre derechos políticos de la mujer el pacto internacional de derechos civiles y políticos la convención conocida también como la sedado la convención interamericana este como la también conocida como la convención de Belén de Pará la declaración y plataforma de la acción de Beijing de 1995 y bueno ahí teníamos un marco internacional que todos sabemos Costa Rica había suscrito esos instrumentos internacionales formaban parte de nuestro ordenamiento jurídico con algo que hoy vemos como muy natural el derecho progresivo reconocían derechos por encima de nuestra propia constitución y entonces entramos la anterior y entonces entramos a buscar en el marco ahora sí interno en el ordenamiento doméstico y encontramos que efectivamente la constitución política hablaba también de una democracia de partidos o sea que solo se podía participar a través de los partidos políticos también garantizaba las designaciones atendiendo a principios democráticos y sin discriminación de género la ley de igualdad que ya comentamos la reforma electoral de 1996 y en esa fecha cercana al 99 la sala constitucional había emitido una resolución en función de la integración de la junta directiva de Arecep y había obligado a que una mujer integrara esa junta directiva y entonces ahí la sala había reconocido como parte de la imposición de principios democráticos y sin discriminación la acción afirmativa y entonces la acción afirmativa obligaba a estudiar cómo eran las elecciones en este país todos sabemos que es plurinominal en el sentido de que el partido le ofrece a la ciudadanía una lista de candidatos pero es una lista donde el partido predetermina el orden y por qué lo predetermina porque la lista es bloqueada y cerrada y porque las personas electas lo van siendo en orden descendente según se va definiendo la cuota de los votos recibidos entonces evidentemente ocupar un primer lugar en una papeleta no es lo mismo que ocupar el último lugar porque las posibilidades reales de elección se ven aumentadas o disminuidas según el lugar entonces esta ubicación venía a ser determinante y esto nos llevó a pensar entonces que si el espíritu de las leyes anteriores específicamente la ley de igualdad y la reforma al código electoral querían una participación activa de las mujeres entonces bajo el modelo de elección no podía ser en cualquier lugar y la inclusión en una base o en cualquier lugar no podía ser suficiente para hacer efectivas las cuotas de participación que al final eran el objetivo de las leyes y entonces utilizamos el concepto de cuota como la acción afirmativa de carácter temporal y transitoria para lograr el reconocimiento y activar la participación de las mujeres es un mecanismo que ayuda a perfeccionar la democracia y que genera condiciones que permiten superar las desigualdades existentes la cuota es una medida correctiva ya lo comentaba doña Ana Virginia que toma en cuenta diferencias para poner a las mujeres en un mismo punto de partida para alcanzar igualdad de resultados o sea estamos hablando de dar paso a la igualdad real es una actuación concreta en un marco institucional y es una aplicación que además puede comprobarse y puede medirse entonces se justifica el por qué esta resolución se va a basar en una acción afirmativa y se dice porque se necesita un medio compensatorio que concrete los derechos de igualdad de oportunidades que tiene el firme propósito de lograr la igualdad real en el comportamiento de las agrupaciones políticas y también del electorado y que en la práctica no se habían establecido a pesar de las leyes de igualdad del 90 y la reforma electoral del 96 los partidos no habían hecho nada que significara un cambio que impactara y tampoco nada había pasado no había forma de sancionarlos entonces no se había trascendido a realidades y la efectiva aplicación de las disposiciones legales eran insuficientes ¿verdad? para poder romper y lograr las cuotas de participación femenina y conclusión de la resolución el porcentaje del 40% que no lo inventó el tribunal que está en la reforma electoral en las papeletas diputadiles y municipales tienen que darse necesariamente en puestos elegibles la única excepción la asamblea de base en esa época la asamblea distrital porque su carácter democrático de participación de la comunidad impide decir usted entra o usted no entra la participación tiene que ser abierta y democrática y además porque el código habla de representación y es después de esa asamblea primaria distrital donde se eligen los representantes que se puede exigir la cuota que pasaba en la época la asamblea distrital nombraba cinco representantes para la cantonal que a su vez nombraba cinco representantes para la provincial y esta finalmente para la plenaria y entonces sobre esos cinco se aplicaba el 40% porque estamos hablando de estructura partidaria y significaba que entonces cinco por cuatro veinte dos tenían que ser mujeres de cinco qué significaba puesto de elección bueno yo les puedo decir hoy bastantes años después que nosotros mismos no sabíamos cuál iba a ser la fórmula a aplicar sabíamos que teníamos que dar una garantía para que las mujeres pudieran ser electas y no sabíamos cuál era la metodología y lo dejamos a la libertad de los partidos que reformaran esos y sus estatutos pero nos empezaron a hacer consultas y entonces se dijo bueno el tribunal consideraría que es válido el criterio histórico significa que si un partido tuvo cinco diputados en una en una elección y siete en la segunda y nueve en la siguiente su promedio de participación efectiva es siete veintiuno entre tres es siete ese es el histórico el cuarenta por ciento de siete es dos punto ocho o sea redondeamos a tres o sea que las mujeres tienen que estar en esos primeros puestos porque si no no había forma de que efectivamente se diera cumplimiento también la siguiente también se repitió porque entonces dijeron y en la papeleta presidencial ¿qué pasa? bueno la resolución del año noventa y siete había dicho la papeleta presidencial son tres un candidato o candidata a la presidencia y dos vicepresidentes de los tres uno al menos tiene que ser mujer y eso se se dispuso así a partir de ahora yo no estoy en las resoluciones ya para ese entonces estaba aquí en el poder judicial pero si fue interesante también como el tribunal en el año dos mil cinco ordenó al registro civil la inscripción del partido Nueva Liga Feminista diciéndole porque el cuarenta por ciento no es un piso perdón el cuarenta por ciento es un piso no es un techo y si son solo mujeres y no se ha demostrado la discriminación de los hombres ustedes pueden ser inscritos y se inscribió el partido luego también se extendió el cuarenta por ciento a regidores y síndicos tanto propietarios como suplentes sabemos que el primer proceso electoral posterior a la reforma electoral del año mil novecientos noventa y seis fueron las elecciones del noventa y ocho las mujeres en las listas cerradas de candidatas a diputadas fueron puestas en el piso y entonces se logró solo un diecinueve por ciento de integración de mujeres diputadas cuáles han sido en realidad los efectos en la asamblea legislativa igual y muy parecido si hacemos el ejercicio a nivel cantonal en el cincuenta y tres hasta el mil novecientos cincuenta y tres ninguna mujer podía ser diputada porque no era ciudadana no podía votar menos ser electa en el cincuenta y tres tres mujeres durante treinta y tres años a partir del ochenta y seis veintiséis mujeres lograron llegar en treinta y tres años del ochenta y seis al dos mil dos en dieciséis años treinta y cinco mujeres en el dos mil dos cuando ya se aplican las cuotas de participación veinte diputadas que es el treinta y cinco por ciento que en ese momento fue la mayor representación en América Latina y finalmente en los últimos periodos tenemos el treinta y ocho punto seis por ciento con veintidós diputadas este es un cuadro sacado de la información del tribunal supremo de elecciones que nos permite ver el número de mujeres integrantes el total de diputados de de que conformaban el congreso en esa época y los porcentajes que las mujeres representaron y para qué queremos mujeres y para qué queremos que hayan mujeres solo por cumplir una cuota y solo por decir que somos un país democrático o efectivamente la participación de las mujeres ha impactado a nuestro país vean algunos ejemplos con la integración de mujeres en un porcentaje de un treinta y ocho por ciento en el parlamento por primera vez y es el primer congreso a nivel mundial que lo tiene se crea una unidad de género se aprueba un convenio con el PNUD para diseñar una política de igualdad y de equidad de género la ley de paternidad responsable la primera ley paritaria de democratización de instancias de decisión en el banco popular el código electoral que ya no se conformó con unas cuotas de participación sino que pasa a la paridad y a la alternancia cincuenta por ciento hombres cincuenta por ciento mujeres la ley de penalización de violencia contra las mujeres equipara los derechos de las personas de servicio doméstico que todos sabemos que son mayoritariamente mujeres ¿verdad? la ley que reforma varias leyes para paridad en juntas directivas de organizaciones sociales sindicatos confederaciones federaciones la ley de acoso sexual por personas de elección popular la adhesión del congreso de la república a la campaña del secretario general de naciones unidas Ban Ki-moon sobre latinoamérica únete para poner fin a la violencia contra las mujeres la ley del sistema de la banca para el desarrollo que incorpora acciones afirmativas en pro de la autonomía y vean un efecto cascada importante hasta antes del dos mil dos cuando las cuotas de participación no habían impactado el parlamento el poder judicial había llegado a tener como máximo tres mujeres magistradas en ese entonces éramos doña Ana Virginia doña Zarela y yo al dos mil once hay ocho mujeres magistradas y esto ha permitido desde luego apoyo a políticas de orientación de género la creación de la secretaría la política la ley de carrera con un nuevo enfoque y la atención de víctimas y ahora en el dos mil tres por primera vez una mujer presidenta del poder judicial así es que creo que esta resolución cambió el rumbo histórico de este país tuvo un impacto importante en el comportamiento político partidista y lo que hoy nos parece que es normal lo que hoy la educación y el trabajo ha permitido que las mujeres tengamos acceso a esto no hubiera sido posible si en el pasado nuestras abuelas nuestros padres no nos hubieran fomentado principios básicos que hoy nos permiten luchar y soñar por una sociedad inclusiva y democrática muchas gracias muchas gracias a la magistrada León continuamos con la exposición de la señora Eva Camacho Vargas que es magistrada de la sala segunda de la corte suprema de justicia doña Eva es doctora en derecho de la universidad conclutense de Madrid es ex directora del PANI profesora en la cártera de derecho de familia dirige la comisión de familia del poder judicial y ha ocupado y se ha desempeñado en distintas instancias del poder judicial en materia de familia y en materia agraria doña Eva tiene usted la palabra muy buenos días a todas y todos primero que nada un agradecimiento a doña Cristina organizando este evento tan importante y a toda la corte y el poder judicial que nos ha permitido estar aquí esta mañana y estos días aprendiendo y creando espacios de reflexión en la lucha por una justicia inclusiva agradecerle a mis compañeras y amigas de la mesa principal doña Doris doña Anabel a doña Zarela y Ana Virginia que esta mañana nos han dado excelentes aportes y bueno en este momento me tocará a mí hablar un poquito de un tema que está pendiente en ciertos códigos en ciertas normativas como es el derecho de familia el código de familia que en el año 73 era un código de avanzada era un código que se puso de punta en la región hoy al día 2013 podemos decir al año 2013 podemos decir que está bastante desfasado que requiere remozarse que requiere una reflexión tan profunda y una discusión a nivel país para darle una visión de género y una visión inclusiva y me voy a permitir comentar algunos votos que a través de la jurisprudencia de la sala segunda y de la sala constitucional le han dado un matiz inclusivo y le ha dado una visión distinta que si fuera la letra muerta del código de las normas esto no hubiera sido posible creemos que así como en la parte electoral que nos hablaba doña Anabel el derecho de familia tiene un compromiso muy grande no solamente a nivel procesal sino a nivel de normativa sustantiva en materia de familia el concepto de familia al que no me voy a referir porque la sala constitucional ya lo ha desarrollado de una manera bastante integral nos ha puesto también a reflexionar sobre cómo funciona el aparato o el procedimiento en nuestro derecho familiar lo primero que tenemos que decir es que estamos atados a un procedimiento civil que muchas veces nos ha estorbado para la aplicación de la normativa de fondo en esta resolución 594 del año 2009 tenemos una primera discusión y es el medio probatorio único para demostrar una causal de las que en doctrina se llaman causales remedio aquellas que no provocan ninguna sanción ni hay cónyuge culpable en tesis de principio y aplicando el tema de la indisponibilidad del vínculo matrimonial se pensaba que no era admisible como confesión cuando se trataba de derechos indisponibles y el vínculo era considerado uno de ellos en este caso se reflexiona y se piensa que el divorcio remedio que no apareja sanción y en aquellos casos donde no hay personas menores de edad en donde la separación de hecho es una forma de remediar una crisis familiar que no tiene salida es perfectamente admisible el allanamiento en la demanda como confesión espontánea para declarar el divorcio ¿qué ventajas tenía en este caso esa decisión y esa aplicación de una normativa que permitía precisamente no traer a los hijos o a las hijas a ese proceso a declarar sino con la simple admisión de la madre y de la esposa admitir la demanda y divorciar por separación de hecho la ventaja que tenía era que precisamente en aplicación de otro artículo el 57 nos permitía fijar alimentos de manera prudencial a favor de la cónyuge en este caso los hijos eran mayores de edad pero eran adolescentes eran jóvenes adultos y habían sido citados para declarar sobre su situación familiar se consideró innecesario la declaración de los hijos y de las hijas y se resolvió el asunto fijando alimentos de manera prudencial a favor de la madre evitando así una podríamos decir una revictimización de los hijos y de las hijas al tener que venir a declarar a los tribunales en esta sentencia también muy importante con el tema de derechos de alimentos lo primero que nos preguntamos es cuando nace el derecho de alimentos cuando se debe establecer el derecho de la madre de cobrar alimentos atrasados debemos de pensar si el derecho le pertenece y puede prescribir y si se establece un plazo de 10 años de prescripción se trata precisamente de un proceso novedoso que nunca se había planteado en donde la madre pide reembolso de los gastos en que ella incurre cuando el padre no reconoce al hijo en forma oportuna no estamos hablando del derecho de alimentos atrasados del hijo de la hija sino más bien de gastos de reembolso en donde un padre que fue obligado mediante una sentencia en un proceso de filiación paga alimentos a partir del momento en que se declara el parentesco pero que pasa con los alimentos atrasados con aquellos desde el momento en que el hijo o la hija nace y que solo la madre les hizo frente consideramos que esto es una sentencia muy importante que fue reiterada y que ya ahora es jurisprudencia y que entonces permite el reembolso de esos gastos y el fundamento es precisamente que la madre la actora en este caso debió de correr con los mismos cuando la responsabilidad debía ser al menos compartida por lo que la legitimación suya está presente a pesar de la mayoría en este caso de la hija en esta sentencia es muy interesante porque no se habla de la responsabilidad extracontractual del 1045 partiendo de todo aquel que causa un daño debe indemnizarlo porque entonces traeríamos como colación la obligación de la parte de traer prueba referente al daño causado con el tema del reembolso únicamente habrá que demostrar el nacimiento del hijo y es claro que ese hijo tuvo que comer y alimentarse durante todo el tiempo en que el padre no asumió la obligación también se discutió el tema de la legitimación de la madre pensando en que los alimentos le pertenecen al hijo o a la hija pero en este caso se consideró que la madre está legitimada porque fue ella precisamente la única que asumió la obligación alimentaria cuando es una obligación que corresponde a la coparentalidad de manera entonces que así con una visión integral del concepto se integraron las normas del código de familia el artículo 164 y 169 del código de la niñez se parte de que el concepto de alimentos es un concepto que parte de la necesidad y de la solidaridad y que ambos progenitores son responsables en el tanto de sus posibilidades en esta sentencia la razón de este reembolso es la figura del enriquecimiento sin causa se consideró que entonces había un empobrecimiento de la madre y un enriquecimiento del padre de forma ilícita esto entonces nos permitió retrotraer los alimentos a partir del nacimiento la implicación que esta sentencia tiene es muy importante es muy muy interesante porque cuando esta sentencia se da a conocer y cuando los padres se dan cuenta de que negando la paternidad no tiene ninguna ganancia porque pueden venir porque pueden venir después las madres a pedir todo lo que no ha pagado pues obviamente el impacto que esto genera en la sociedad es un impacto de sensibilización y de educación a una parentalidad responsable a asumir la paternidad en forma responsable de manera entonces que se dijo que cuando el tribunal acoja la acción de declaración de paternidad podrá en la sentencia condenar al padre a reembolsar a la madre según los principios de equidad los gastos de maternidad y alimentos del hijo durante tres meses que han seguido al nacimiento esto que lo establece el artículo 96 se consideró que es otro concepto que es el concepto de alimentos del hijo y que nada impide que el concepto de reembolso se retrotraiga al momento del nacimiento del hijo o de la hija los alimentos atrasados entonces también fueron contemplados en la ley de paternidad desde el 2001 y el plazo se aumentó hasta 12 meses pero acá entendamos que se trata de alimentos del hijo o de la hija no de gastos de reembolso que es otro concepto tenemos entonces que los gastos de reembolso y los gastos de alimentos tienen naturaleza diferente y vean como si no y que interesante que se estimó que esa figura del enriquecimiento ilícito es aplicable en todos los procesos de filiación que vayan a establecer una paternidad claro nos preguntaríamos que pasaría en los casos en que no haya maternidad y si sería aplicable la misma figura esto no ha ocurrido generalmente en nuestro país la maternidad es cierta el tipo de inscripción que tenemos y la responsabilidad de las madres podemos señalarle un 99% y nunca se ha planteado esta acción de reembolso en un caso contrario el fundamento tiene el artículo 1043 y 1044 del código civil y son institutos aplicables en caso de alimentos atrasados y en el enriquecimiento sin causa claro que podemos pensar que hubo un empobrecimiento del patrimonio de la madre pensemos en todos los casos antes de la ley de paternidad cuántas madres tenían que accionar ir a los tribunales y no necesariamente establecer su paternidad en forma administrativa durante todo ese tiempo quien está asumiendo los gastos de alimentación es precisamente la progenitora el empobrecimiento de su patrimonio es un hecho evidente y notorio no hay que demostrarlo tenemos también figuras del código civil aplicables el artículo 1044 y como se ve esta última norma no excluye la aplicación de otras figuras jurídicas consideradas como los cuasi-contratos la doctrina por su parte incluye dentro de este ámbito al enriquecimiento sin causa el tema más discutido también fue cuánto plazo vamos o se va a otorgar de alimentos o gastos de reembolso se pensó que hay una prescripción decenal y entonces se aplicó el 868 de manera entonces que no es un plazo indiscriminado sino que se estableció un plazo de 10 años aplicando la prescripción decenal del artículo 868 del código civil pensamos que es un tema razonable el aplicar esta prescripción y por lo tanto serán 10 años atrás lo que se pueda cobrar en esta resolución debemos de pensar que el tema de la violencia incide directamente en una reforma sobre el concepto de sevicia en el código de familia es decir acá pasamos a otro tema es el tema de la violencia intrafamiliar la tutela de la integridad física y psicológica de las personas que integran una familia y entonces vemos como la jurisprudencia años atrás en la en la conceptualidad del concepto de sevicia era totalmente violento en qué sentido la sevicia era un trato cruel degradante y muchos fallos consideraban que si ese trato no era cruel y degradante no había sevicia el mismo concepto de sevicia no debiera de estar ya incluido en el código de familia en el artículo 48 sino cualquier trato degradante que afecte la integridad física psicológica un concepto mucho más amplio y que no tenga la ideología que significa el concepto de sevicia en doctrina a partir de varias sentencias de la sala segunda con respecto al concepto de sevicia vemos que está referido no solamente a la integridad física de una persona sino también a su bienestar psíquico y moral con igualdad de derechos y de oportunidades principios consagrados en el artículo 33 y 40 de la constitución política de manera entonces que a partir de una revisión de ese concepto de sevicia el tema del derecho a una vida sin violencia se impone y cualquier trato que sea degradante podría precisamente incluirse dentro de este concepto así entonces la jurisprudencia cambia remosa modifica el concepto de sevicia a los instrumentos internacionales dándole una connotación más amplia y permitiendo entonces establecer en el seno de la familia el derecho de vivir sin violencia violencia psíquica emocional física y patrimonial la pregunta que nos hacemos es ¿se supera el concepto de sevicia? nosotros decimos que sí la protección contra la discriminación los tratos crueles y degradantes en perjuicio de la integridad física psíquica y moral de una persona encuentran el sustento en el derecho fundamental que tiene a que se respete su honra y su dignidad tal y como lo establecen los artículos 5 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos estos conceptos y estos derechos se consagran entonces no solamente en instrumentos internacionales sino también ya en los votos de la sala en derecho de familia que rebasan el concepto de sevicia lo superan casi que podríamos decir que lo eliminan para dar un concepto más integral el derecho a la no violencia es un derecho que tienen todas las personas pero en especial en especial la madre y en especial las mujeres en esto entonces se tiene que hay obligación dentro de cualquier relación de pareja a proteger esa integridad y ese derecho a vivir en una familia sin violencia acá tenemos alguna definición de violencia intrafamiliar no la voy a leer significa entonces que toda la ley de violencia intrafamiliar impregna tañe permea el código de familia y hace que superemos esos conceptos de sevicia tan limitantes a la hora de reclamar en los tribunales y claro conforme entonces se conceptúa distinto el daño en la familia obviamente viene la gran pregunta de si se puede cobrar daño moral en los procesos familiares y acá decimos que sí que el 1045 del código civil para el concepto de daño moral perfectamente permite a la persona que sufre el menoscabo psicológico físico patrimonial cobrar ese daño moral y esto es novedoso anteriormente en derecho de familia el tema del daño moral el tema de la indemnización por daño moral no existía no es sino con una nueva visión del derecho a la no violencia en donde también se pregunta no solamente el juzgador y la juzgadora sino también las personas involucradas en el conflicto familiar porque no tengo derecho a una indemnización y obviamente así se hace y así se logra y aquí entonces tenemos varias resoluciones en donde la valoración probatoria del daño moral tiene que ver con el sufrimiento no necesariamente hay que demostrarlo por medio de perito el juez y la jueza es perito de peritos las declaraciones de los hijos y las hijas mayores de edad permitirán demostrar esa violencia intrafamiliar y también el tema del adulterio porque si revisamos el código de familia curiosamente hubo un lapsus no sabemos si intencional o no que en el adulterio en el 48 bis no se establece que haya que pagar daño moral y entonces nos preguntábamos si es atinente traer la teoría del daño moral del 1045 también para el adulterio mucho se discutió si no estaba el daño moral ahí previsto en el código de familia en la causal de adulterio si se podía integrar la normativa con el código civil y se determinó que sí curiosamente entonces acá el tema del adulterio es un tema que me atrevo a decir en años pasados en años anteriores había temor un poquito de fijar el daño moral porque no estaba expresamente establecido sin embargo actualmente hay que solicitarlo eso sí es uno de los temas que exige pedirlo cuantificarlo y entonces el juez valorará la prueba y valorará el cuantum de ese daño acá tenemos entonces la pregunta que nos hacíamos daño moral en el adulterio y dijimos sí 1045 código civil nadie está obligado a soportar un daño y el sufrimiento es un daño por supuesto que en el patrimonial también y decimos que el primero se produce todos y todas lo sabemos cuando se lesionan los sentimientos de una persona es un daño de afección que se da cuando se lesionan sentimientos como el amor la dignidad y el honor de uno de los cónyuges y se traducen en pena tristeza mortificación disgusto o inseguridad personal la carga probatoria acá le corresponderá en todo caso demostrar a la persona que lo solicita sin embargo el responsable deberá de acreditar alguna causa objetiva que permite excluir en ese caso concreto ese tipo de daño o de indemnización un poquito acá es toda la teoría de la responsabilidad extracontractual ¿qué importancia tiene esto con respecto al tema de la mujer con respecto al tema de la pareja que muchas veces y la mayoría de los casos de adulterio y no me da temor decirlo la víctima ha sido la mujer la víctima ha sido la compañera la víctima ha sido la esposa de manera entonces que en este momento el daño moral es una forma de indemnizar claro es una forma simbólica porque los montos que se establecen pues nunca llegarán a poder reintegrar en ese ámbito el sufrimiento que se padece por último ya terminando tenemos algunas dos sentencias de la sala constitucional muy importantes en el derecho de familia hay más pero bueno por el tema de tiempo escogí estas dos esta se refiere al derecho de ejercer la tutela y es porque evidentemente hay una norma del código de familia la había la existía ya no en donde el tema de la desigualdad en el ejercicio de los roles parentales y en el ejercicio de los roles entre hombre y mujer era totalmente discriminatoria y se refiere al 246 y que se trata de la tutela curatela legítima y que nos dice el padre a falta de este la madre son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad capaces de desempeñar la curatela vean como esta norma el 236 dice el padre y a falta de este la madre quiere decir entonces como lo señala muy bien la sentencia en la sala que si la madre era la persona cuidadora la persona contenedora de esta persona especial no podía ejercer nunca la curatela siempre en primer orden estaba el padre solamente si el padre moría podía la madre ejercerla obviamente acá el tema refleja esa ideología patriarcal que tenemos en el código de familia en donde el tema de la protección de la persona y de los bienes de aquellas personas mayores de edad que tienen una discapacidad intelectual o mental sensorial o física no se contemplaba nunca a la mujer en su rol materno o en su rol de cuidadora la sala entonces dispuso que precisamente el espíritu las disposiciones de la curatela tema que también está siendo reformado internacionalmente como concepto ideológico la curatela ya no responde a una visión de protección a las personas especiales pero bueno acá está la norma y que precisamente el espíritu de estas normas en el código de familia la protección y la tutela de estas personas especiales no se justifica en ningún momento que haya una desigualdad de trato entre el padre y la madre sino que más bien tiene que resolverse sobre quién es aquella persona que le ha dado el cuidado y ha estado viviendo y protegiendo a esa persona especial entonces la sentencia de la sala analiza los roles familiares y llega a la conclusión que efectivamente esta norma es desproporcionada es irracional y la anula acá el tema de la igualdad sin exclusión es uno de los principios que rige para poder determinar que con base en el artículo 33 de la constitución política esta norma tenía que desaparecer en la igualdad en la pareja es uno de los principios el artículo 52 de la constitución y etcétera hay muchas normas que protegen el concepto amplio de familia el concepto de patria potestal perdonen que vaya un poquito rápido es por el tiempo y este la diferencia irracional permite entonces anular eliminar desaparecer esta restricción odiosa que estaba en una norma del código de familia y que hay muchas todavía pendientes de recursos y pendientes de nulidad pero bueno ya por lo menos hemos ido avanzando se anula la norma y entonces en consecuencia tanto la madre como el padre tendrán derecho a ejercer la curatela este tema de la preferencia al progenitor se consideró totalmente fuera de una visión de género e igualmente entonces ahora la madre demostrando que es ella la que tiene el cuidado personal de esta persona especial lo podrá ejercer sin ninguna limitación normativa y por último hay una sentencia de la sala muy interesante que se refiere al derecho de casarse al derecho de contraer matrimonio y que en nuestro código de familia tenía una limitante muy particular y que se refería a los impedimentos prohibitivos del artículo 16 inciso 2 del código de familia la sentencia de la sala del año 2007 2870 analiza y elimina ese impedimento prohibitivo se trata este de lo que llamamos en doctrina el año de luto no sé si ustedes lo conocen pero es así de discriminatorio y de terrible y de horrible también se llamaba así porque era el término en el cual la mujer divorciada no podía casarse y para poderse casar tenía que demostrar que no estaba embarazada de manera entonces que esta norma existía imagínense hasta el 2007 gracias a la resolución de la sala en donde se analiza que es desproporcionado el tema que la protección que antes se tenía para los hijos e hijas con respecto a la filiación matrimonial ahora se puede esclarecer a través de la prueba de ADN fácilmente y que por lo tanto el tema de la filiación no era un tema suficiente para mantener este impedimento a la mujer este inciso 2 generaba muchísimo trabajo al poder judicial también porque tenían que ir a la medicatura forense a pedirle a un juez de familia que autorizara la prueba de marcadores genéticos antes no ADN ahora y entonces todo ese trámite para poderse casar pero encima de eso había algo muy curioso si se casaba el matrimonio no era nulo verdad porque es un impedimento de los impedientes que no generan nulidad sino que generaba sanción al funcionario que lo celebraba y a la mujer que conociendo que si estaba embarazada se casaba no lo hacía ver así de manera entonces que al anularse la norma esto permite ahora una una igualdad para acudir al matrimonio y entonces podemos pensar y a manera de conclusión que hay normas inconstitucionales declaradas pero que faltan más en el código de familia no les voy a decir cuántas porque son muchas que hemos avanzado mucho en el tema de interpretación probatoria en el tema de derechos irrenunciables en las facultades de los jueces y las juezas para aplicar el derecho internacional privado a la normativa del código de familia que hemos avanzado mucho en el tema de los alimentos no pagados y en las prescripciones que hemos avanzado en el derecho a formar una nueva familia sin impedimentos como este del 16 inciso 2 y que en derechos de filiación también hemos avanzado bastante creemos que nos falta mucho que la tarea es una discusión nacional en nuestro país y me imagino que en otros también de revisar esos códigos de familia que todavía tienen normas excluyentes pero podemos decir hoy que hemos avanzado hacia la tutela de los roles inclusivos en una gran mayoría muchas gracias aplausos bueno vamos a continuar agradeciéndole como les dije a la magistrada Camacho y le vamos a dar la palabra por igual tiempo a la magistrada Doris Arias Madrigal que es magistrada de la sala tercera de la corte suprema de justicia la sala penal doctora en derecho penal por la universidad Alcalá de Anares y es actualmente presidenta del consejo directivo de la escuela judicial doña Doris se ha desempeñado en instancias de la materia de la jurisdicción penal y también en ejecución de la pena doña Doris tiene la palabra buenos días colegas integrantes de esta mesa doña Virginia Calzada Miranda doña Nabel León Fioli doña Eva Camacho Vargas y doña Saruela Villanueva Moje también quisiera saludar muy especialmente a la señora diputada que nos acompaña a la señora ministra viceministra de seguridad pública también a doña Elizabeth ex jueza odio Benito perdón ex jueza de la corte penal internacional quien ha sido un referente para nosotros al comité organizador de estas jornadas a todas las personas invitadas e invitados especiales que nos acompañan esta mañana darles un agradecimiento por su presencia el día de hoy quisiera empezar agradeciendo al equipo organizador de este evento su invitación a participar en un tema que ha sido objeto de mi estudio por mucho tiempo creo que la ocasión que nos convoca es muy propicia la celebración de varios acontecimientos jurídicos de relevancia pero quisiera señalar dos acontecimientos que en mi opinión son importantes en primer lugar estamos por celebrar otro aniversario más del voto femenino y quisiera resaltarlo pues como lo señaló la magistrada León Fioli tener más de 60 años de voto femenino representa nuestro derecho a la ciudadanía nuestro derecho a elegir y ser electas y a incidir precisamente en las políticas públicas aumentando nuestra influencia en el ámbito político y también incidiendo en el reconocimiento de todos los derechos incluyendo los derechos económicos sociales y culturales el segundo acontecimiento que nos convoca también muy importante la elección de la magistrada Zarela Villanueva Monge como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia en el escenario de la judicatura que es también un ámbito político y público pionera y visionaria de la perspectiva de género en la República de Costa Rica a quien le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al igual que nos convoca la creación de la Comisión de Género por 12 años de la cual estoy muy agradecida y muy orgullosa de pertenecer y de la Secretaría Técnica de Género también que se constituye en un referente a nivel internacional y nacional sobre el posicionamiento de la perspectiva de género bueno vamos a entrar entonces ahora en el tema que nos convoca y es la jurisprudencia penal con perspectiva de género como ustedes verán es señalado en la primera diapositiva nos devolvemos por favor a la primera diapositiva la administración de la justicia es la garante de los derechos de la ciudadanía y para las mujeres esta es una atribución fundamental del Estado de Derecho precisamente la función de la administración de justicia es resolver los conflictos y porque quiero devolverme a esto que pareciera teórico y es porque en la cotidianidad de las mujeres la administración de la justicia juega un papel fundamental ha sido en los tribunales de justicia donde las mujeres han exigido la reivindicación de sus derechos y donde se les han reconocido los mismos es en la administración de la justicia donde reclaman una pensión alimentaria donde reclaman una medida de protección donde reclaman que han sido víctimas de violencia sexual y donde se aparta a sus victimarios de ese ciclo de violencia que ellas vienen teniendo adelante por favor bueno esto ha llevado a que en la administración de la justicia tengamos que trabajar con perspectiva de género y se habla hoy en día de jurisprudencia intencional al tener que valorarse en cada una de las jurisprudencias una fundamentación basada en valores sustantivos que impide entonces desde la visión del género escudarse en la supuesta neutralidad y es aquí donde tenemos entonces casos rectores que nos permiten hacer una diferencia entre la forma tradicional de resolver los conflictos que en el derecho ha sido siempre bajo la siguiente forma bajo la siguiente bajo la forma del silogismo tradicional premisa mayor es la ley premisa menor es el caso concreto y la conclusión en este caso desde la visión del género nosotros vamos a tener algo totalmente distinto y eso distinto es que vamos a leer el caso concreto con una lente diferente con la lente de valores sustantivos con la lente de la violencia de género de la violencia que se ha ejercido contra la mujer y que impide escudarse precisamente en la neutralidad de la ley me parece recordar un compañero que nos señalaba en algunas oportunidades nada más objetivo que la ley y quien la interpreta es el juez bueno pero el juez no se sienta solito en el despacho judicial el juez se sienta con todos sus valores con sus perjuicios con su forma de crianza etcétera entonces si he sido criado bajo un patrón patriarcal o si he sido criado en el caso de la mayoría de los jueces varones también bajo ese esquema patriarcal eso implica que voy a traducir ese ese patrón patriarcal en la resolución que estoy dictando e indudablemente entonces no es cierto que haya neutralidad a la hora de resolver el caso concreto sino que el juez el intérprete máximo la boca de la ley porque así se interpreta o sea el juez es boca de la ley la boca de la ley es la que va a decir cómo se va a interpretar en un caso concreto y entonces ahí es donde tenemos la importancia de una visión generosensitiva porque entonces el juez va a valorar en este caso con jurisprudencia intencional desde otra visión desde la visión que le van a dar los valores las prácticas del ejercicio de la violencia contra la mujer y nos van a permitir llegar hacia espacios no llenados de contenido sino que hasta ahora se van a llenar de contenido adelante por favor bueno cuando nosotros hablamos de género hablamos también de reconocimiento de derechos fundamentales y por qué de derechos fundamentales porque las convenciones internacionales que han sido ratificadas por la mayoría de las convenciones por la mayoría de las constituciones de los diferentes países forman en algunos casos como en el caso costarricense un estándar o un parámetro fundamental que cuando concede más derechos que la constitución política nosotros en el caso costarricense tenemos que aplicar la convención internacional entonces verificar en un caso concreto para un juez si una norma se ajusta a los estándares de estos derechos humanos que son por ejemplo la razonabilidad la adecuación la progresividad la igualdad o los contenidos mínimos que pueden venir dados por las propias normas internacionales que establecen derechos esto sería lo que tendríamos que hacer los operadores jurídicos y digo los operadores y las operadoras en general porque esto toca tanto en el caso penal a la fiscalía a la defensa a la policía y a la judicatura y sobre todo si el estándar de derechos humanos lo estamos cumpliendo tal y como se establece a partir en el caso nuestro de la corte interamericana de derechos humanos en el caso campo algodonero donde se habla de la debida diligencia en el sentido del deber del estado de proporcionar mecanismos y sistemas competentes y sensibles a los derechos de las mujeres siguiente bueno es posible hablar de derecho penal y género yo creo que sí es una articulación posible aunque no sencilla ni exenta de problemas y críticas para algunas personas y nosotros que estamos también en el ámbito de la academia algunos nos tachan como de desfasados o de locos cuando pensamos que podemos darle al derecho penal una lectura totalmente diferente a la lectura tradicional han sido algunos casos de la jurisprudencia nacional las que nos han permitido profundizar en este control de convencionalidad aplicando los derechos humanos de las mujeres contemplados en el derecho internacional otros casos han fortalecido la interpretación del código penal y procesal penal o de leyes especiales y en otros casos lo que hemos realizado son propuestas de reforma legal avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres cuestionando leyes o proponiendo estas reformas legales esto como les digo no ha sido sencillo es un proceso nosotros en la sala penal comenzamos desde hace mucho tiempo y en eso quiero reconocer a todas las personas que me han antecedido en la sala penal quisiera reconocer también la gran labor que viene desempeñando también mi colega doña Magda Pereira en el reconocimiento de estos derechos de las mujeres quizás el principal avance lo tenemos en primera instancia en la materia penal en el reconocimiento de los derechos sexuales y digo derechos sexuales porque ya desde los noventas en la sala penal se venía reconociendo unos derechos para aquellas personas víctimas de delitos sexuales que habían declarado en los procesos penales y les venimos adecuando o ajustando cómo van a ser estas declaraciones y cómo va a ser la credibilidad de sus testimonios pero para ese entonces en los noventas todavía no teníamos una visión de género y quizás la primera resolución que ya incorpora el tema de género es la que reconoce la violación en el matrimonio que se da en el año 2005 y esta cambia y es un hito porque cambia la visión tradicional que se tenía sabíamos que en principio se señalaba que dentro de los deberes matrimoniales estaba la cohabitación y qué pasaba cuando un hombre dentro de una relación matrimonial violaba a una mujer hasta ese entonces se consideraba que era impune y es a partir del 2005 ya con una lectura de género que se comienza a valorar que una mujer que ha sido violada en el matrimonio es constitutiva de delito y por tanto se le puede aplicar una sanción penal ahora se trata en este caso de un derecho penal entonces como digo con una lente distinta orientado teleológicamente desde el punto de vista político criminal y desde el punto de vista de género ¿qué impacta? impacta el derecho sustantivo impacta el proceso penal impacta el reconocimiento de los derechos de las víctimas y que hoy implica la reparación de los daños a esas víctimas quiero resaltar esto vean lo que lo he señalado en amarillo porque dentro de los compromisos que el Estado asume a partir de la ratificación de las convenciones internacionales asume la prevención la represión el juzgamiento pero hay algo que se nos ha quedado que se nos ha quedado en el tintero y que es fundamental sobre todo para las víctimas y es la reparación de los daños y en eso aunque muchas personas me han tildado también nuevamente con los epítetos que antes dije es una obligación internacional que tenemos de reparar los daños que han sufrido las víctimas baste ver el caso campo algodonero donde se ordenan una serie de reparaciones al Estado que van desde por ejemplo la elegir un monumento público que quizás sea el mínimo asunto hasta la capacitación con perspectiva de género para todas las personas operadores jurídicos bueno hablé del deber de debida diligencia y por eso señalo que debe estar impactado tanto el derecho penal sustantivo como el procesal como las buenas prácticas forenses y ya lo vamos a ver más adelante porque es importante las buenas prácticas forenses porque realmente el acceso a la justicia está precisamente en eso en las buenas prácticas forenses muchas veces pensamos solamente en el operador jurídico que finalmente dicta una sentencia pero para llegar a esa sentencia hemos tenido que tener una serie de buenas prácticas previas para poder llegar a esa sentencia y eso comienza incluso con la persona número uno que atiende o sea la persona que es la cara visible del poder judicial que sería quien recibe la denuncia siguiente por favor bueno en cuanto al derecho penal sustantivo creo que tenemos que hacer un análisis de las categorías del delito con visión de género tenemos que ver entonces tipicidad antijuricidad y culpabilidad con visión de género qué significa esto desde el punto de vista de tipicidad determinar por ejemplo los alcances de los tipos penales definir cuando estamos ante un feminicidio cuando estamos ante un homicidio que se debe entender por unión de hecho entonces volvemos a lo que les señalaba adelante es cierto que el operador jurídico no se sienta solito sino que se sienta con todos sus preconceptos y hasta con los conceptos jurídicos también tenemos la valoración de la legítima defensa que son permisos del ordenamiento jurídico las causas de exculpación y aquí quisiera señalar un caso muy concreto el de la mujer que introduce drogas al centro penal entonces si bien es cierto nosotros hemos avanzado en el caso costarricense al reconocimiento gracias a la actuación de algunas activistas y me parece reconocer aquí a doña Marta Iris Muñoz que ha sido una gran activista por este reconocimiento de las mujeres que introducen drogas a los centros penales quisiera señalar que nosotros habíamos como sala penal reconocido una menor necesidad de pena y la aplicación del principio de proporcionalidad mucho antes de esta reforma legal considerando que había una causa de exculpación lo mismo en el caso de la violencia intrafamiliar se ha dicho que no aplica la emoción violenta porque en algunos casos se señalaba que en un caso de violencia intrafamiliar cuando un hombre accede a una mujer y esta le responde o él había alegado en algunas ocasiones que estaba bajo un estado de emoción violenta y la sala penal ha dicho que no aplica la emoción violenta en un caso de violencia intrafamiliar y en cuanto al bien jurídico protegido también que es un elemento fundamental de la tipicidad penal por ejemplo la sala ha reconocido la disposición corporal sexual entonces y ha reconocido en todo el sentido ontológico que tiene que la mujer puede disponer cuando decide tener relaciones sexuales o no y esto nos lleva incluso a considerar en alguna resolución que una mujer trabajadora sexual puede ser también violada quisiera decirles también que bueno por lo extenso y digamos del tema porque tratar todo el tema del derecho penal procesal penal y de las buenas prácticas es como imposible en 15 minutos yo quisiera remitirlos también al sitio web de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia ustedes ahí van a encontrar incluso un apartado específico donde nosotros hemos puesto nuestra jurisprudencia penal específicamente con perspectiva de género bueno también nosotros hemos aplicado en el derecho sustantivo penal interpretación con perspectiva de género armonizando la interpretación jurídico penal por ejemplo digamos cuando hay una aplicación especial de la ley de violencia contra la mujer a pesar de que el tipo penal simple tiene una penalidad mayor esto que quiere decir quiere decir bueno porque esto juega para para los dos lados verdad en algunos casos este reconocimiento del derecho de las mujeres ha caído como una espada de damocles contra nosotras mismas en la ley de penalización de la violencia contra la mujer que es una ley especial se estableció que la penalidad de el fraude de simulación era menor que el tipo simple entonces hemos reconocido bueno la especialidad de la ley de penalización esto como les digo ha caído como una espada de damocles contra la mujer porque finalmente la interpretación lo que ha llevado a decir es que esta es una ley especial y que como ley especial se le va a dar ese tratamiento bueno y en todo caso en un derecho penal estamos muy limitados porque existe lo que se llama la carta magna del delincuente o la carta magna del acusado y todavía tenemos bastante camino que andar para lo que presentó doña Zarela en determinado momento que es la carta magna de las víctimas sea una realidad también hemos interpretado por ejemplo la recalificación de un delito a uno de pena menor cuando la defensa en el ejercicio de sus funciones pretende una recalificación de delitos a una pena menor también se ha dicho que la falta de evidencia física por ejemplo en el caso de la violencia sexual no impide que se valore que una víctima ha sido precisamente víctima de ya sea abuso sexual o de violación en el derecho sustantivo también hemos aplicado la convencionalidad en el siguiente sentido puede pasar una más por favor y es aplicando la convención Belendo para como parámetro de interpretación de la ley de penalización de la violencia contra la mujer entonces aquí hemos tenido dos clases de interpretación primero que es posible integrar el tipo penal con la convención Belendo para y esto les digo es un cambio de paradigma aquí señale cuál es el voto precisamente porque me parecía que aunque puedan ir a la sala tercera y visitar su sitio web era importante que lo tuvieran también hemos interpretado que la convención Belendo para nos da una definición muy clara de lo que es violencia contra la mujer siguiente por favor bueno ahora qué ocurre en el caso del derecho procesal penal en el caso del derecho procesal penal se habla del derecho a la tutela judicial efectiva en realidad la tutela judicial efectiva es el verdadero acceso a la justicia es aquí donde las mujeres van a encontrar la solución a esa justicia que vienen a demandar al poder judicial a través de la creación de medidas procesales y extra procesales con el respeto del debido proceso garantizando entonces una participación equilibrada de la víctima y el ofensor y en ese sentido verdad aquí juegan todas estas buenas prácticas que les señale como son tener protocolos de atención para víctimas de los diferentes tipos de delitos que hay porque no todos son tan graves como no quisiera decir que son tan graves sino más bien no todos tienen la misma entidad que una violencia contra la mujer física a una psicológica entonces tendríamos que tener protocolos de atención lo cual digamos en nuestro medio es una realidad y por ejemplo en el caso de la violencia sexual la importancia de la atención dentro de las 72 horas siguientes ¿por qué? porque es ahí precisamente donde podemos parar una serie de violencias contra la mujer como por ejemplo la transmisión de enfermedades infectocontagiosas VIH SIDA o bien también que no se nos vaya a ir prueba fundamental como es impedir que una mujer se bañe o impedir que una muestra sea recolectada inmediatamente antes de que se vaya a perder la evidencia quería resaltar la observación general 28 del comité de derechos humanos en su artículo 18 que nos habla precisamente de esa tutela judicial efectiva y la convención Belén do Pará que finalmente también señala cuáles son las diligencias que tenemos que realizar la convención Belén do Pará dice que tenemos que tener procedimientos legales justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a la violencia incluya entre otros medidas de protección un juicio oportuno y un acceso efectivo a los procedimientos adelante por favor ahora también hemos tenido desde el punto de vista procesal la valoración de prueba con perspectiva de género y entonces ustedes recordarán que se dice que la valoración de la prueba en el proceso penal sigue el método de la sana crítica y que es la sana crítica la sana crítica es todo y es nada este la sana crítica es la regla de la experiencia de la psicología este y entonces este por eso digo que es todo y es nada quien dice que es la psicología quien dice que es la experiencia quien dice que como debemos entender este valorar la prueba entonces hemos tenido una acción afirmativa también valorando la prueba con visión de género por ejemplo en los casos de abusos sexuales contra personas menores de edad análisis del consentimiento de la víctima que debemos entender por el consentimiento de la víctima si nos vamos nuevamente a lo que es la sana crítica entonces bueno y bueno cuando una víctima da su consentimiento cuando dice no este también hemos señalado en nuestra jurisprudencia que es improcedente la fundamentación con perjuicios de género me parece haber escuchado en mi larga trayectoria como jueza algunas personas este que han considerado a la víctima como provocadora como que no se vestía adecuadamente como que estaba en un bar como que estaba en un sitio que no era correcto a las horas correcto a las horas correctas este vistiendo incorrectamente y tratando con el sexo contrario o sea que error bueno y en el caso de delitos sexuales también hemos hecho una valoración de reglas de la sana crítica observando digamos medidas de protección para cuando la mujer declara como víctima eso es muy importante evitar la revictimización que tiene que ver como digamos en principio lo hacíamos en forma natural y después ya entonces tuvimos protocolos y cámaras de GESEL ahora muy modernas que quisiera que se utilizaran más de lo que las utilizamos este y esto es una instancia para todos nuestros operadores jurídicos este donde evitamos el contacto físico con aquella persona que ha victimizado de alguna forma a la mujer y es que es muy importante porque muchas veces un guiño de ojos una mirada un gesto puede ser más hablador para la víctima que cualquier palabra que pudiera decirse hemos integrado por ejemplo en nuestra jurisprudencia el síndrome de invalidez aprendida el ciclo de violencia doméstica y además el síndrome de acomodación en el caso de las víctimas mujeres menores de edad cuyos padres han sido sus victimarios y en el caso del ciclo de la violencia doméstica porque pregúntense ustedes cómo desde aquella sana crítica que les dije vamos a entender el ciclo de la violencia contra la mujer o el ciclo de la violencia doméstica de que nos habla Walker pensando en que una mujer hoy se encontentó y mañana la agredieron y pasado mañana lo vuelve a perdonar y estamos en eso ¿verdad? entonces ¿cómo entenderlo? bueno este contexto puede entenderse con la integración del ciclo de violencia contra la mujer adelante bueno también en el caso del derecho procesal hemos visto los casos concretos en situaciones de discriminaciones múltiples en procesos penales ¿y por qué en procesos penales? porque a veces tenemos la suma de discriminaciones como por ejemplo podría ser los casos de las mujeres que además de ser víctimas de violencia tienen otras discriminaciones como por ejemplo el caso de la mujer indígena o el caso de la mujer que sufre alguna discapacidad la mujer indígena tenemos un caso de una mujer que se sometió a un proceso abreviado de una etnia que no permitía la comunicación con los ojos ni mirar con los hombres perdón ni mirar a los ojos a las personas ¿qué ocurrió en este caso? en este caso la mujer acepta un procedimiento abreviado y la mujer bajaba siempre la cabeza entonces el juez entiende que ese bajar la cabeza es decir que sí acepto lo cual es totalmente contrario a la cosmovisión que ella tenía luego hemos hablado sobre la realización del debate en los lugares más cercanos a su espacio vital en el caso de personas indígenas y la necesidad de contar con un peritaje sociocultural en casos también de personas indígenas también quisiera señalarles que un caso procesal penal que nos tocó juzgar y que se refiere a la extradición se trata de una cooperación judicial internacional en el caso de la extradición siempre se ha dicho que la extradición es totalmente formalista tan formalista es que lo único que tenemos que hacer es comparar si existe el principio de doble incriminación si además el delito no está prescrito y si además la persona ha sido detenida legalmente etcétera bueno yo como ponente en una cámara de apelaciones en un tribunal de apelaciones junto con otros colegas también nos atrevimos a desafiar el cumplimiento estricto de requisitos porque no hay en el derecho penal ni en ningún derecho un cumplimiento estricto de requisitos lo que hay es casos concretos que nos han sido sometidos al conocimiento a los que tenemos que aplicarle la ley y el operador jurídico a la hora de aplicar la ley va a valorar la ley con esa lente se trataba de un caso donde había habido violencia contra la mujer y violencia contra la niña estaban tanto entonces una mujer niña adulta se aplicaron los estándares de derechos fundamentales la convención de los derechos del niño y en este caso se aplicó una excepción que contempla el convenio de la Haya para la restitución internacional de personas menores de edad cuando medie violencia contra o sea se habla de violencia entonces cuando nosotros dijimos violencia interpretamos también violencia contra la mujer y este caso es muy importante porque marca también un hito en la interpretación de la cooperación judicial internacional lo más curioso fue que recientemente en un congreso internacional una colega de Argentina me contó que luego de que había visto este caso resuelto por Costa Rica ellos también aplicaron ese caso en Argentina y pues vemos entonces como también estos casos paradigmáticos cambian la interpretación internacional y permiten también que no sólo en nuestro ordenamiento jurídico sino en otros ordenamientos jurídicos puedan valorarse los estándares de derechos fundamentales en forma distinta a como se ha venido haciendo hasta ahora ahora en cuanto a las buenas prácticas forenses yo definitivamente no puedo pasar solo al derecho procesal penal sin hablar de esta debida diligencia sin hablar de que o sea podemos tener muy buena interpretación judicial muchos buenos casos mucha jurisprudencia importante pero la única forma de hacer la justicia es de que nosotros comprendamos informemos a las víctimas del proceso las víctimas son seres humanos que han sufrido traumas que han sufrido dramas que tienen afectaciones a nivel biológico psiquiátrico psicológico y social y entonces siempre recomiendo que tengamos esas buenas prácticas forenses que eviten la toma o sea que eviten la revictimización con la toma de una sola declaración para romper el ciclo de siete o más declaraciones que las víctimas muchas veces tienen que dar imagínense ustedes lo que es contarle desde el guarda de la entrada al edificio hasta el último proceso de revisión la historia a todos los demás la historia a todos y la historia como les digo es un drama la historia es me violaron la historia es me abusaron la historia es mi esposo me pegó la historia es mi hijo me agredió siempre garantizando privacidad y confidencialidad garantizando un espacio y un trato digno y que siempre visualicemos aquí las condiciones de vulnerabilidad es decir la existencia de discriminaciones múltiples que pueden darse bueno la atención a las víctimas que debe contemplar tanto asistencia jurídica como asistencia psicológica y de trabajo social como atención integral y reparación de daños vuelvo a insistir nuevamente en esta importancia porque precisamente de la reparación de los daños precisamente porque solo tendremos una víctima totalmente satisfecha cuando esta víctima sea totalmente reparada y en esta debida diligencia o diligencia de vida es importante también porque una víctima todos los días tiene que comer y muchas veces si no tenemos esa reparación de daños metemos al victimario o al ofensor a la cárcel pero esta víctima está dispuesta a perdonarlo con tal de que ella o su familia puedan tener el derecho de alimentos entonces tenemos que trabajar muchísimo en esta otra parte que señalo que es el verdadero acceso a la justicia bueno quisiera terminar instando a todas las personas que nos han acompañado que son operadores judiciales y operadores penales para que tengamos una mirada un tanto distinta de lo que puede ser el derecho penal muchas gracias muchas gracias a la magistrada Arias pensaba hacer un resumen pero por lo avanzado de la obra no lo voy a hacer la ex magistrada calzada se retiró y se excusa por cuestiones de horario ineludible que tenía y quiero decirles nada más que yo me siento muy contenta y no he limitado el tiempo porque realmente quisiera que ustedes pudieran conocer el trabajo serio disciplinado y constante de quienes integran esta corte y sobre todo el contar con compañeras magistradas con la solidez intelectual y con la formación de género en los diferentes campos yo solo quiero mostrarles y que esto evidencie de quienes conforman la corte suprema de justicia y quienes marcan la jurisprudencia en este país muchísimas gracias a la ex magistrada y a las magistradas que hoy me acompañan ya podemos pasar a tomar el refrigerio por favor a las 11 de vuelta aquí en el salón mira que pena así parecía una de las que yo no estaba contando pero aquí quería mucho que escuchar y fue un mamá no me regaló todo muy bien solo de ti pero aquí está mal porque aquí tengo una buena buena no me regaló 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 Gracias.